¡Buenos días! ¿Qué tal? Pues nada, aquí otra vez con nuestro culto digital. Es el décimo tercer domingo. Y bueno, pues gracias a Dios que podemos movernos un poco más, por lo menos por la provincia, ¿verdad? Y vaya que se nota que la gente está saliendo a pasear, y aparte de trabajo y tal. Y qué bueno ver a las familias por aquí, en Cegama, y Segura, pues a montones, fuera, disfrutando del buen tiempo también que hemos tenido esta semana. Bien, pues muchas veces en la historia, la Iglesia del Señor en diferentes lugares ha pasado por momentos difíciles, complicados, tiempos de guerra, tiempos de... Pues muchas veces eso, de guerra y también de pandemia, ¿cómo no? Y seguro que las iglesias han tenido que ajustarse por todos lados, ¿eh? muchísimas veces, e incluso mi familia alemana, de hace dos, tres generaciones, o sea, mis bisabuelos, en algunos casos, iglesias de alemanas que estaban en la zona de Polonia o en Ucrania, o en Ucrania, las iglesias enteras se mudaron. En un caso de mi bisabuelo, unas iglesias de Canadá, una asociación de iglesias de Canadá pagó para que toda la iglesia se mudara a Canadá, emigrara, vamos, increíble, ¿verdad? Y así fue como se estableció mi familia allí. Entonces, pues no es nada nuevo que haya momentos difíciles, y para nosotros es quizás la primera vez en nuestra vida, muchos de nosotros por lo menos, que hayamos tenido algo así, que por trece domingos no he ido al culto a la iglesia, desde luego que para mí, en 58 años, no me había pasado nunca, ni parecido, pero es lo que el Señor nos ha puesto delante, y Él quiere que seamos fieles en nuestro caminar con Él, en nuestra comunicación con los hermanos. Yo sé que muchos de vosotros os comunicáis entre vosotros, tema de oración, tema de animarse, de llamarse, debemos ser también fieles con nuestros diezmos y ofrendas, puesto que hay los gastos del local, y ahora más, esperemos. Ha habido tantísimas demoras, porque, pues por el tema en que estamos, ¿no? Todo el papeleo y todo, todo se hace más complicado. Y ha habido demoras en todo lo que tienen que comunicarse entre fontanero y constructor y arquitecto y el supervisor e inspector, el ayuntamiento. Entonces, esperemos que esta sea la semana que se empiece, literalmente, a trabajar en el local. Esperemos que sí. Y bueno, pues yo también tengo algo más ya de oportunidad para estar con vosotros. Me enfoco mayormente en intentar estar con los diferentes hombres de la iglesia, y poco a poco voy a intentarlo, como solía hacer antes, ¿no? Y algunos son más fáciles que otros. Algunos por el horario que tenéis, por el trabajo y tal, es más complicado. Pero en esta semana, pues estuve con, pude estar con Carlos, nos pasamos una buena comida ahí en su trabajo, en la hora de comer suya. Y luego, pues también el sábado por la mañana, me pegué un palizón con Jason y subimos al monte Aratz, aquí en Cegama, uno de los montes del famoso maratón. Y hicimos 13 kilómetros, y yo quedé, bueno, quedamos los dos rendidos, pero yo más que él, yo creo. El caso es que hemos quemado muchas calorías. Y bueno, el compañerismo bueno, y espero esta semana también estar con más de vosotros para poder compartir y disfrutar juntos. Muy bien, pues hoy quiero leer un versículo, bueno, dos versículos, de los que os envié esta semana, y el coro que canté también. El Salmo 24, versículos 3 y 4, dice el salmista, Y bueno, pues hay un corito, bien bonito, que se me olvidó poner aquí... Voy a cortar esto un segundo y volver con la letra, porque no lo puse. Muy bien, pues ya lo encontré. Lo sé de memoria, creo, pero por si acaso, seguro que delante de la cámara se me olvida. Muy bien, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Bonito salmo, ¿verdad? Y bonita oración y bonito corito. El deseo de todos nosotros, yo creo, es de tener manos limpias y un corazón puro. Que es una tarea grande, ¿verdad? Siendo como somos, pecadores, pero por la gracia de Dios nos ayuda y podemos vivir obedientes a Él. Y bueno, pues esa es nuestra meta. Muy bien, pues vamos adelante con música y con testimonios y con versículos favoritos y alguna sorpresa también antes del mensaje final. Hola, buenos días. Bueno, pues a pesar de la gravedad de la pandemia que estamos atravesando aún, pues bueno, sacándole partido un poco al tiempo y a este montón de días y de horas que hemos estado, digamos, encerrados, ¿no? Pues hemos tenido tiempo para todo y yo, por ejemplo, pues he aprovechado para escribir, para dibujar, para leer y de todo un poco, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, pues también me he dedicado en estos días a escribir unos versos. Unos versos que quiero dedicar a la iglesia y en particular, pues es como una carta que yo le escribo al Señor, ¿verdad? Y quiero compartirla con todos vosotros y, pues que eso, con mucho cariño y, bueno, a ver si disfrutáis con ella. Yo he disfrutado mucho escribiéndolo y quiero que vosotros también, pues al leerlo y eso, pues también os guste. Vale, empieza así. A Jesús, gloria a tu nombre, Jesús, el Hijo de Dios amado, pues tú llevaste a la cruz hasta el último pecado. A ti vengo arrepentido. Perdóname, mi Señor, por el tiempo que he vivido como el mayor pecador. También te pido perdón porque anduve cada día con un duro corazón inmerso en la idolatría. Delante de ti me humillo por tu amor y tu bondad. Con eso me maravillo. Quiero hacer tu voluntad. Te pido perdón, Jesús, consejero y admirable, por la muerte en esa cruz que yo me siento culpable. Tras una vida perversa, hoy yo me quiero rendir. Ser soldado de tu iglesia y oveja de tu redil. Conozco tus maravillas. Eres Dios de compasión. Hoy me postro de rodillas y así te pido perdón. Hoy quiero ser una luz, viviendo en ti confiado, llevando siempre tu cruz, permaneciendo a tu lado. También doy gracias, Jesús, por tu vida consagrada, por esa muerte en la cruz y tu sangre derramada. De este mundo fui esclavo. Siempre me olvidé de ti sin pensar en esos clavos que te clavaron por mí. Aquella muerte cruel que te dimos los humanos. Siendo Dios tan bueno y fiel, te clavamos pies y manos. Veniste al mundo en persona, trayendo sanas doctrinas. Bien ganaste una corona, pero la hicimos de espinas. Por esa muerte cruel que padeciste en la cruz, solo quiero serte fiel y honrar tu nombre, Jesús. Y a pesar de aquel tormento, aún estando agonizando, en el último momento terminaste perdonando. Gracias, Señor de señores, porque siempre me perdonas. Conoces bien mis errores y aún así no me abandonas. Pues has tenido paciencia al escuchar mi clamor. Has limpiado mi conciencia y doy gracias por tu amor. Hazte cargo de mi vida. Sacia la sed de mi boca. Dame de ese agua viva que proviene de tu roca. Y puedo ver tu grandeza bajo una buena razón y valorar con franqueza la preciosa creación. Miro con admiración esos montes y esos valles y ver tanta perfección donde no falta detalle. Pues de la naturaleza solo tú eres creador, contemplando esa belleza que habla tanto de tu amor. Y ver otras tantas cosas, como la estrella brillar, el perfume de las rosas y ver las aves volar. Y cuando veo esas flores, como queriendo adorar con esos bellos colores que te adoran de verdad. Escucho una melodía escrita por ti, Señor, que se oye al venir el día cuando canta el ruiseñor. Admiro esa bella creación cada vez que la presencio. Te alabo alzando la voz y a gusto rompo el silencio. Tú sabes dónde va el viento. Todo lo tienes medido. Conoces mi pensamiento y hasta el aire que respiro. Tienes control sobre el tiempo, la luz y el calor del sol. También sobre el firmamento. Solo puede hacerlo Dios. He podido darme cuenta que conoces mi camino. Puedes parar la tormenta y frenar al torbellino. Hoy me dice mi sentido que bien puedo hacer alarde por haberte conocido y tener un Dios tan grande. Trajiste vida y verdad. Siendo tú mismo el camino que lleva a la eternidad y al cielo como destino. En tierra, mares y cielos eres el Dios poderoso que diste vista a los ciegos y le limpiaste al leproso. Trajiste paz y justicia para una vida perfecta y con la mejor noticia que ya lo anuncia el profeta. Y así naciste en Belén por una buena razón. Yo te quiero agradecer por traer la salvación. Esas palabras tan puras que tú nos dejaste impresas, que están en las escrituras con tan preciosas promesas. Eres el rey de la gloria, esa luz que nos alumbra. Obtuviste la victoria cuando venciste la tumba. Y a ti mi alma se aferra a que se cumpla mi anhelo de darte gloria en la tierra y verte un día en el cielo. Y así clamo cada día, dándote gloria y loor, que seas siempre mi guía y también mi buen pastor. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre y de prensa de bodas del pecado y del temor. Libre y de prensa de bodas en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar. En los brazos de mi Salvador, allí quiero ir y con el morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre y de prensa de bodas del pecado y del temor. Libre y de prensa de bodas en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre y de prensa de bodas del pecado y del temor. Libre y de prensa de bodas en los brazos de mi Salvador. Buenos días, hermanos. En la segunda carta de Pedro, en los versículos 17 y 18 de capítulo 3, leemos estas palabras. Así que vosotros, o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el horror de los inícuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estas son las últimas palabras que Pedro escribe a la iglesia de Cristo, según capítulo 1, versículo 14. Ahí dice que sabe que el tiempo de salida de este mundo está cerca. Esta segunda carta enfoca en el peligro que los falsos maestros pueden causarles, haciendo que caigan de su firmeza. Y Pedro sabe que el mejor remedio del error es un entendimiento maduro de la verdad, o sea, conocer bien la inspirada palabra de Dios. Escribe con gran sentido de deber, queriendo despertarles con esta amonestación, exhortándoles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira cómo empieza su carta, hablando de la seguridad y todas las bendiciones y grandes promesas que tenemos en Dios. Recuerda lo que vimos en Efesios 1, el domingo pasado, lo mismo. Nuestra seguridad en Cristo, guardados por Cristo, sellados por su Espíritu Santo. Ojeando los primeros versículos en capítulo 1, Pedro dice que debemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios y el Señor Jesús y poner toda diligencia en hacerlo. Versículos 5 al 7 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Luego nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Luego en versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y sigue hablando de cosas. Pedro luego habla de los burladores en los posteros días en capítulo 3. Y nosotros vivimos en estos últimos días y son días peligrosos. Estamos advertidos de ellos por todo Nuevo Testamento. No para asustarnos, sino para nuestra consolación y motivación. Sabemos de antemano lo que viene. Entonces, como dice el refrán, prevenido vale por dos. El peligro para nosotros no es el horrible juicio vencedero que Pablo describe, sino el error de falsa doctrina que puede aflojar nuestra fe y causarnos caer de la firmeza. No tiene que ver en absoluto con perder la salvación, sino perder nuestra confianza en la poderosa palabra de Dios y reducir, o aún peor, apagar nuestro testimonio delante de un mundo perdido. Somos hijos de Dios y nada puede cambiar esto. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8.1 Según Pedro en 3.14 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, es nuestra esperanza. Pero mira lo que espera al hombre sin Cristo. El falso maestro, el burlador, en versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres en Dios. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Toda la creación de Dios será deshecha como si fuese una explosión atómica. Una horrenda cosa debido a las consecuencias del pecado. Ahora, entre paréntesis, otra cosa que sabemos es que Dios en su misericordia no desea la destrucción del hombre, sino su salvación. La más grande demostración de esto siendo la cruz donde su Hijo murió por nosotros. Leemos en 3.9 Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. 1 Timoteo 2, 1 al 4, también habla de la voluntad de Dios siendo la oración por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el día del Señor, con todo su juicio, vendrá porque quiere restaurar el mundo a su condición como era en la creación original. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo debe afectar mi vida y mi manera de vivir? ¿Podemos nosotros vivir en este mundo lleno de maldad, tristeza, dolor, inseguridad, miedo, y al final enfrentarnos con la misma muerte arropado con la paz de Dios? Porque sabemos lo que está pasando, por qué está pasando, y que estamos guardados en Jesucristo contra ese día y su juicio. Pero, ¿pero qué de los demás? Pedro dice en versículo 14, Por lo cual, o amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una exclamación, ¿cómo no debemos vivir? Siempre que la Biblia menciona el regreso del Señor y el juicio del hombre, hay una exhortación de cómo nosotros debemos vivir. Por ejemplo, en Tito, capítulo 2, 11 al 14, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como Jesús viene para juzgar a los impíos, destruir este universo bajo su maldición y reemplazarlo con uno nuevo, donde moraremos eternamente con él, eso debe impactar nuestras vidas radicalmente. Seremos y somos ciudadanos de este reino eterno. Entonces, cada día que tú y yo sigamos aquí como creyentes, es un día más dado para hacer la obra de ser embajador, ayudando al mundo a ser reconciliado a Cristo, según 2 Corintios 5. Y sigamos, hermanos, el ejemplo de Noé, donde Hebreos 11, 7 dice, Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por su conducta, por su manera de vivir y su obediencia a la palabra de Dios, Noé trajo convicción al corazón de los que le rodearon. Que nuestros familiares, amigos y vecinos, no salvos, vean a Cristo y su paz en nosotros y vengan a conocerle a Él, a Cristo, y su verdad. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, mira lo que dice aquí, hermano, el amor de muchos se enfriará. Vemos aquí un desarrollo de acontecimientos. Primeramente, el versículo 9 nos dice que os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 10 dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El versículo 11 dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y llegamos al versículo 12, donde dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos ahí un desarrollo de acontecimientos. Esa palabra que tanto llama mi atención, el versículo 12, donde dice el amor de muchos se enfriará. Esa palabra enfriará en el idioma original, queridos hermanos, quiere decir disminuir notablemente. Podríamos decir entonces que el amor de muchos va a disminuir notablemente. Como mencioné en una enseñanza anterior, el evangelio de Mateo iba dirigido al pueblo judío. Estos acontecimientos nos hablan de lo que las escrituras definen como el tiempo de angustia para Jacob. ¿Cómo podemos aplicar esto a la iglesia? Estos eventos futuros serán terribles y espantosos. A nosotros en este tiempo se nos está permitiendo ver los preparativos del último escenario mundial. Es necesario que todo esto acontezca para que el reino de Dios sea instaurado en la tierra. Pero, ¿y la iglesia? Antes de seguir adelante, es muy importante entender lo siguiente. Una cosa es la iglesia de Cristo, la cual él compró con su sangre. Y otra cosa es el pueblo de Israel, el cual Dios escogió para ser pueblo suyo. Son dos cosas diferentes. La iglesia no vino para ocupar el lugar de Israel. Siguen siendo dos cosas distintas. Y el Señor trata con ambos y tiene planes para ambos. Una vez entendido esto, quisiera aplicar estos versículos a la iglesia. No porque estos se refieran a la iglesia, pero creo que como iglesia hay algunos principios de los cuales podemos aprender y aplicarnos a nosotros, como la iglesia del Señor. ¿Qué puede provocar que nuestro amor se enfríe, esto es, que disminuya notablemente en cuanto a nuestra relación con Dios y con otros cristianos? Número uno, las circunstancias de la vida. En el versículo nueve dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es verdad, queridos hermanos, que vivimos tiempos difíciles y peligrosos. Y esto puede provocar que un creyente débil en su fe se desanime. Una pregunta, ¿qué harías tú si comenzara una persecución en contra de nosotros, los seguidores de Cristo? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué es lo que harías? ¿Se enfriaría tu amor por tu Dios, por tu Señor? Número dos, en el versículo diez dice que muchos tropezarán. Uno de los sentidos que se le puede dar a esta palabra tropezar es muy revelador y es el siguiente, de crecer. En otras palabras, incredulidad. Una de las cosas que más impacto nos puede traer a nosotros, puede crear en nosotros, es ver a una persona que comenzó su vida espiritual con gran gozo y compromiso, pero después, unos años o incluso meses después, dejan el camino del Señor y se vuelven atrás y reniegan del Señor e incluso se amargan en contra de Él como si Él fuera el culpable de sus malas decisiones. La Biblia nos enseña que durante el tiempo de tribulación, la fe de muchos va a decrecer y esto puede ser por desánimo, pero también por pecado en sus vidas que nunca dejaron. Número tres, se nos habla de falsos profetas. Esto es, hombres que no hablan la verdad de Dios ni en el nombre de Dios. En este discurso dado por nuestro Señor en Mateo 24, el Señor llama la atención tres veces sobre estos falsos profetas y sus enseñanzas. Los falsos profetas y los falsos maestros hacen más daño a la iglesia que los que la persiguen. El peligro más grande que entraña escuchar estos falsos profetas, esta falsa doctrina, es la confusión que provoca. Una vez que se atiende a estas falsas enseñanzas, las consecuencias serán lamentables, siendo la peor de ellas, el que una vez fue un cristiano fiel y creciendo, se desanime y su fe decaiga hasta llevarlo a dejar de creer. Y número cuatro, la falta de santidad. Es una tristeza como muchos creyentes no entienden la importancia de la santidad. Parece como si fuera algo aburrido. El día que comiences a ser permisivo con cosas que a Dios no le agradan, puede ser el comienzo de tu desgracia personal y de tu enfriamiento como hijo de Dios. Ya vimos pues cómo el Señor dirige esta importante enseñanza al pueblo judío y hemos visto cómo podemos aplicar estos mismos principios a nosotros como la iglesia del Señor. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo creo que sería muy triste que uno como hijo de Dios terminara alejado, terminara frío espiritualmente, terminara dejando las cosas de Dios y todo pues como resultado de haber puesto nuestra atención en las circunstancias de la vida que ciertamente cambian. O quizá tropezamos y nuestro amor va decreciendo por Dios o quizá tenemos el problema escuchando doctrina que no es buena. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Ten mucho cuidado con lo que miras en internet. Ten mucho cuidado de prestar oído a falsos profetas, a falsos maestros porque eso causa más daño aún que la persecución directa contra la iglesia del Señor. Y por último, considera tu vida de santidad. ¿Cómo estás caminando como creyente en el mundo? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás vistiendo? ¿Qué es el mensaje que tú das como cristiano? ¿En tu hogar, en el trato con tu esposa, en el trato con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, hay santidad en el hogar? Recuerda que el día que comenzamos a ser permisivos en nuestras vidas con cosas que a Dios no le agradan, puede ser el comienzo de un enfriamiento espiritual. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para vivir en los tiempos que nos han tocado vivir, de tal manera que sigamos fieles hasta el fin, poniendo los ojos en el Señor y confiando en sus fieles promesas. Que el Señor os bendiga. Hola, soy Gabriel. Quiero leer dos versículos de 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. Más gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no está en vano. Amén. Buenos días, hermanos. Soy Sol, esperando que os encontréis todos muy bien. He estado orando por vosotros de manera especial y espero que os mantengáis firmes y fieles al Señor con los ojos puestos en Él cada día. Me gustaría compartir hoy un versículo que ha sido de mucha bendición durante las últimas semanas. Está en Isaías 43, 25. Y dice, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Un saludo. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Soy Idalia. Y el texto que voy a leer es en Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Bendiciones. Hola, hermanos. Soy Leandro. Espero que estén todos bien. Les mando muchos saludos. Acutilaciones, Leo. San Juan, del 7, 37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si aún no tienes sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o se creiese en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta luego. Hola, hermanos. Buenos días. Soy Pilar. Dios los bendiga. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios les siga bendiciendo y ánimo, con muchas ganas de verles. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le habla Luis Rivera. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos. Soy Julián y quería compartir con ustedes estos versículos que para mí son muy importantes. Está en Primera de Juan 4, 12, 13 y 14. Dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Gracias, hermanos. Que tengan buen día. Hola, soy Madalena. Salmo 71, 17 y 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Les saludo a Luis Colorado, sirviendo como pastor misionero en Galicia, España. Un versículo que les quiero compartir es Job, capítulo 3, versículo 25. Dice así, En ese tiempo de pandemia, constantemente medito en este versículo, para no estar atemorizado y enfocar mis pensamientos en la protección y cuidado de Dios en todas las áreas de mi vida. Que Dios los bendiga. Hola, muy buenas. Soy David Manikowski. Pastor de la iglesia de Ratería, como lo conocéis, me imagino. Aquí con Raquel. Y nada, muchas gracias por vuestras oraciones. Vamos bien con el embarazo y con ganas de presentaros al aire. Mi versículo favorito es del Salmo 34, versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Pues hola otra vez. Vamos entonces al Evangelio de Juan, donde por cinco semanas ya hemos estado viendo las frases del Señor Jesucristo cuando dijo yo soy y lo completaba con algo. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 14 y lo que voy a hacer en vez de leer el pasaje de antemano y el trasfondo y eso, voy a leerlo y comentarlo por el camino. Y vamos a ver seis versículos de este capítulo y vamos a ver la sexta vez que el Señor de las siete, la sexta vez que el Señor dice yo soy. Bien, entonces, bueno, haciendo un poco de resumen, la primera vez dijo yo soy el pan de vida. En la segunda ocasión dijo yo soy la luz del mundo. En la tercera ocasión dijo yo soy la puerta. Luego dijo yo soy el buen pastor. Y en el último mensaje del domingo pasado vimos que si los primeros cuatro eran singulares, el del domingo pasado era doble. Dijo yo soy la resurrección y la vida y vimos un poco de qué es lo que significa decir que era la resurrección y la vida. Pues hoy tenemos uno triple y vamos a ver cuál es. Bien, el versículo uno de Juan 14 dice no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vale, estas palabras las dijo el Señor a sus discípulos. Sus discípulos están nerviosos, están confundidos, están turbados. Por eso dice no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los discípulos? Pues más que a los discípulos es al Señor Jesús lo que ellos han notado un cambio. Un cambio, un cambio, digamos, después de tres años más o menos de estar con él, de enseñanza, milagros, sanando a la gente. Bueno, tremendo, tremendo ministerio que tuvo durante tres años en Israel. En las últimas semanas se ha enfocado muchísimo en un tema y ese tema es en parte lo que les tiene, les tiene muy alterados a los discípulos. Hablaba de ir a Jerusalén donde le iban a matar y él iba a propósito sabiendo que le iban a matar ahí. Y su enseñanza era mucho más personal, era mucho más serio últimamente, más dirigido a los discípulos y ya no tanto a las multitudes. De hecho, ya no habían estado entre multitudes en algún tiempo. Y el Señor les decía que se iba a ir. Y eso les molestaba también. Pero se iba a ir, pero al mismo tiempo que le iban a crucificar, que le iban a levantar, no les sacaban el sentido los discípulos. Y también, justo antes de este pasaje, le había dicho a Pedro, uno de los más, de los protagonistas, de los discípulos, quien diría alguno que era el jefe, el más valiente, le había dicho a Pedro que le iba a negar tres veces. Iba a negarle al Señor, negar, conocerle, negarle y, vamos, iba a ser vergonzoso. Y Pedro estaba absolutamente en shock, ¿no? Entonces, por esta razón el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, tranquilos, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces él empieza a explicar un poco más. En el versículo 2 dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es esto? Un sitio donde vive el Padre, eso es Dios Padre, que donde está el Padre hay muchas mansiones, muchas moradas, y él dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, me voy, pero con un buen propósito. Y bueno, esto añade aún más, quizás, a la confusión de ellos. En el versículo 3 dice, Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor les decía, yo voy a un lugar donde está el Padre, donde ya hay muchas moradas, y voy a preparar un lugar para vosotros, que sois mis discípulos, que sois mis creyentes, mis hijos. Y voy a volver, cuando termine, voy a volver, os voy a tomar, y vais a estar conmigo. Es un lugar permanente, es un lugar eterno, en otras partes de la Biblia no se explica, es un lugar maravilloso, donde los hijos de Dios vivirán para siempre, con el Señor, en un lugar que ha preparado Él, el creador del universo, como será un lugar que prepare Él para sus hijos, ¿verdad? Será absolutamente fuera de nuestra imaginación, en belleza, preciosísimo lugar. Entonces, y Él les está diciendo, tranquilos, ya sé que estáis confundidos, ya sé que esto no le sacáis el sentido, y no sabéis qué va a pasar. Igual que nosotros, quizás hoy en día, mucha gente anda con mucho miedo, sin saber qué va a pasar con esto del coronavirus. Estamos saliendo en las fases, cada vez hay más movilidad, pero luego están los brotes o rebrotes que van a volver, dicen, y el trabajo, que si... Uff, se ve muy mal, el horizonte se ve muy mal, y nos dicen que esto es peor que el del 2008, que esto va a ser catastrófico, y no sabemos, y podemos andar confundidos. El Señor al creyente siempre le dice, tranquilo, que yo estoy en control de todo. Y aquí, en este momento específicamente, les dice, voy a preparar un lugar para vosotros, y voy a volver, y vais a estar conmigo para siempre. Y luego, en el versículo 4, Él dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, sabían, pero no lo sabían. Eso igual suena un poco a acertijo, ¿no? Sabían, pero realmente no. Los discípulos no se daban cuenta de que su relación con el Señor Jesús no se daban cuenta de lo importante que era Jesús y esa relación. En una semana anterior vimos, igual era la semana pasada, creo, vimos la definición de la vida eterna. La definición que dio Juan mismo en el capítulo 17, bueno, lo dio el Señor Jesús, dijo, esta es la vida, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Y vimos que la vida eterna es, literalmente, una relación con Dios, con el Dios eterno. No es en sí solamente una vida que dure siempre. No, 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 la vida eterna es una relación. Y Él les dice que vosotros sabéis a dónde voy, sabéis el camino, pero lo sabían, pero no se daban cuenta de que el Señor Jesucristo con quien ellos habían convivido, con quien habían vivido durante tres años, el conocerle a Él personalmente era la vida. y Él les dice, y sabéis el camino también. Bueno, esto provoca una pregunta. ¿Quién lo hace? Pues lo expresa Tomás. Y yo creo que Tomás aquí está diciendo en voz alta lo que todos estaban pensando. Le dijo Tomás en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Bueno, se acaba de decir que iba a donde el Padre, pero había muchas preguntas, ¿no? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber cómo llegar a ese lugar? Y claro, el Señor le había puesto todo en bandeja para que hiciera esa pregunta, para entonces contestarle con el yo soy de hoy, el que vamos a ver. Y el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es muy importante entenderlo. El Señor dijo, yo soy el camino. ¿Desde cuándo una persona es un camino? Bueno, pero el Señor dijo, yo soy, no un camino, yo soy el camino. Y, yo soy la verdad. Y, yo soy la vida. Qué curioso, qué curiosa manera de decirlo. Y recuerda, estamos en esta serie de yo sois, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues el Señor les estaba diciendo, mira, yo no soy solo un maestro que sabe guiar a la gente por buen camino. Como tú y yo podríamos hablar de un sitio y decir, mira, vete por allí, ¿no? Y el Señor era un maestro en Israel y Él explicaba a la gente cómo vivir, por qué camino ir en la vida, ¿no? Pero Él dijo, yo no soy solamente un maestro que enseña el camino. No. Yo soy el camino. Qué importantísimo entender lo que es Jesús. Él es el camino. Tomás le preguntaba, Señor, ¿dónde está el camino? Es que no es dónde, es quién. ¿Dónde es el camino a la vida eterna? No. ¿Quién es el camino a la vida eterna? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y luego dijo, y yo soy la verdad. Y entonces, otra vez, les estaba diciendo, yo no soy solo un maestro que enseña el camino. Tampoco soy un maestro que digo verdades, enseño verdades, doy discursos bonitos sobre cosas que son ciertas y verdad. No, Él no dijo eso. Dijo, no soy solo un maestro que enseña la verdad. Yo soy la verdad. Es un poco difícil para nosotros concebir eso al principio. Pero, el Señor Jesús es la verdad. no es que el Señor Jesús diga la verdad. Es que todo lo que dice es verdad porque Él es la verdad. Nosotros tenemos que esforzarnos a veces, ¿verdad? En decir la verdad. A veces somos tentados a mentir o engañar o algo. El Señor no. Nosotros tenemos que decir la verdad a propósito, a la fuerza. Bueno, a la fuerza, porque queremos, ¿no? Pero, Señor Jesús, no. El Señor Jesús es la verdad. Todo lo que sale del Señor Jesús es la verdad. Qué importante esa lección, entenderla. Señor Jesús no era solamente un maestro. Luego, dice, no soy solo un maestro que enseña a la gente cómo vivir. Y claro que les enseñaba cómo vivir. Buen samaritano, el hijo pródigo, bueno, muchísimas parábolas. Pero él dijo, yo no soy solo un maestro que enseña a la gente a vivir. Yo soy la vida, el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese triple yo soy. Qué tremendo. Y finalmente dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esa exclusividad, soy el pan, soy la luz, soy la puerta, soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida. Y ahora, soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino que Cristo. Muchas religiones hay. Hay un camino al Padre. muchas religiones hay. Hay una verdad. Es Jesús. Muchas teorías sobre la vida existen. Hay una vida verdadera y es Jesús. Termino con este pensamiento porque una persona no puede creer que Jesús era simplemente un buen hombre y pasar de él. Sí, era un buen maestro, era un revolucionario, era un pobre inocente, un montón de cosas pueden creer, era bueno. Sí, pero la mayoría de la gente cree que Jesús era bueno. Pero luego dicen, bueno, pero a mí qué más me da, ¿no? Pero no se puede hacer eso por las declaraciones que el Señor Jesús mismo hizo. No permiten que una persona pase de él. Se ha dicho que hay básicamente tres opiniones que se puede tener del Señor Jesús o tres conclusiones después de leer los evangelios y ver lo que él dijo y lo que hizo. Primero, el Señor Jesús podría ser un impostor, un fraude, un mentiroso, un engañador, una estafa, una estafa como tantísimos charlatanes podría ser. un charlatán, un impostor. O, eso sería por engaño, ¿no? Él sabiendo que no es lo que dice, sabiendo que sus promesas son falsas, los dice. Eso sería un impostor, un engañador. Segundo lugar sería, él podría ser un loco, está como una cabra, no sabe lo que dice, está loco, habla y habla y no sabe nada de lo que dice. podría ser un impostor o podría ser una persona alocada, vamos, que no sabe. O, tercera opción, es quien dice ser y realmente es el Hijo de Dios encarnado, nacido de la Virgen en Belén, crucificado en la cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados del hombre y ofreciendo vida eterna a través y por esa sangre a través del arrepentimiento y la fe. El Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tremendo, de, tremenda declaración, ¿verdad? Tremendo yo soy que pensemos en lo que dijo el Señor y escuchemos no solo su voz pero lo que quiere decir y respondamos correctamente de corazón. Espero que sí sea. Agur. Gracias.